En una rumba que se encontraron cuatro rumberos así entonaron En una rumba que se encontraron cuatro vaciados así entonaron El de la rumba soy yo, no eres tú, ni eres tú, ni eres tú La de la rumba soy yo, no eres tú, ni eres tú, ni eres tú Ahí esta rumba la traje yo, pero esta rumba aquí la inventó Con esta rumba sigo soy yo, en esta rumba si bailo yo El de la rumba soy yo, ay bienvenido quien se metió El de la rumba soy yo, se lea la timba que me llamó El de la rumba soy yo, ay esta rumba es para los dos El de la rumba soy yo, pa-biri-biri-biri-tiba El de la rumba soy yo, viva, 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 viva El de la rumba soy yo, viva, viva, tiba El de la rumba soy yo Río Manteca 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 Río Manteca